¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del velo de la vida? ¿Cuáles son las tres cosas que suceden cuando morimos? Hoy, gracias al Padre Pío, podemos emprender una exploración profunda, sumergiéndonos en los misteriosos reinos de la muerte. Pero antes de iniciar este extraordinario viaje, hazme un favor. Haz clic en el botón Me Gusta y suscríbete a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros. A medida que nos embarcamos en este fascinante viaje, ingresamos a un mundo donde las líneas entre lo conocido y lo desconocido se difuminan, y los misterios de la existencia se revelan de maneras sorprendentes. Empecemos por la increíble historia de Marco, un joven de sólo 25 años que se vio catapultado al corazón de una odisea espiritual. Marco era un hombre como muchos otros, con sueños, miedos, alegrías y dolores. Criado en una familia católica, su fe era más bien un asunto estacional, limitado a visitas obligatorias a la iglesia en Navidad y Semana Santa. Oraba sólo cuando lo necesitaba y rara vez contemplaba la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, el destino le tenía reservado un giro extraordinario. Un día cualquiera, mientras conducía su motocicleta por una calle concurrida, la vida de Marco dio un vuelco por un choque inesperado con el destino. Un coche que venía en sentido contrario, viró bruscamente en su camino, enviándolo al suelo. Marco perdió el conocimiento cuando los paramédicos acudieron al lugar, en sus frenéticos esfuerzos por salvar su frágil cuerda salvavidas. En las etapas de una experiencia cercana a la muerte, Marco se encontró en un estado alterado de conciencia. El dolor físico que se había apoderado de él momentos antes se había disuelto en una siniestra serenidad. Era como si estuviera suspendido en un sueño, plenamente consciente de lo que lo rodeaba. Desde este punto de vista, Marco observó una escena surrealista. Fue testigo de los intentos desesperados de los profesionales médicos por resucitar su cuerpo sin vida, de su madre destrozada llorando a su lado y de un sacerdote administrando solemnemente los últimos ritos. Sin embargo, en lugar de miedo o tristeza, lo envolvió un sentimiento abrumador de amor y gratitud. Inexplicablemente, Marco vio cómo su alma se separaba de su caparazón terrenal, flotando sobre su cama de hospital. Contempló el caos que había debajo con una calma indiferente que desafiaba toda explicación. El miedo a la muerte había sido sustituido por una certeza misteriosa. Fue entonces cuando Marco escuchó una voz, suave y poderosa, que lo llamaba desde las sombras. Era la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, invitándolo a la luz. Sin dudarlo, Marco se rindió al seductor llamado de esta voz amiga, y mientras se acercaba a la luz, una profunda alegría lo envolvió. La luz no era cegadora. En cambio, irradiaba calidez, comodidad y familiaridad. Marco sintió como si hubiera regresado a su verdadero hogar, su propósito final revelado. Era como si hubiera renacido. Al salir a la luz, encontró un reino impresionante, un paraíso que desafiaba toda descripción terrenal. Los colores danzaban vibrantemente, las flores florecían en eterno esplendor, y los animales jugaban en armonía. Este era el reino de Dios, donde cada elemento resonaba con belleza y tranquilidad. En este reino etéreo, Marcos conoció a Jesús, quien lo recibió con un abrazo que trascendió el entendimiento terrenal. Jesús profesó su amor por Marcos, expresando orgullo por él. Reveló que había llegado el momento de que Marc se reuniera con él, y que había preparado un alojamiento especial, donde se reuniría con sus seres queridos, que habían fallecido antes que él. En este hogar celestial, Marco quedó asombrado. Llegó a un lugar adornado de luz y oro, una morada exquisita donde abundaban los tesoros. Era una casa moldeada por el plan divino de Dios, esperando a Marcos desde el principio de los tiempos. Aquí Marco experimentó todo lo que siempre había deseado y más. La paz, la alegría, la seguridad, la libertad, la sabiduría y la belleza impregnaban cada rincón. Pero sobre todo, el amor de Dios llenó cada átomo de este espacio sagrado. Sin embargo, le esperaba una revelación que trascendía todas las expectativas terrenales. Dentro de los confines de su hogar celestial, Marco fue recibido por sus seres queridos que pensaba que había perdido para siempre. Su padre, que falleció cuando él aún era un niño, apareció ante él. Su devota abuela, que lo había criado con amor, le tendió los brazos para darle la bienvenida. Apareció su hermano mayor, perdido en un accidente aéreo, al igual que su prometida, que había sucumbido a un cáncer dos años antes. Incluso su fiel compañero canino, Fido, estuvo allí para darle la bienvenida. Las lágrimas fluían libremente mientras Marco abrazaba a sus seres queridos que tanto tiempo había encontrado. Fue un momento de alegría abrumadora, demasiado bueno para ser verdad, pero incuestionablemente tangible. Marco se quedó sin palabras ante la profundidad de la emoción que lo recorrió. Había tenido un sueño más magnífico que cualquier cosa que hubiera conocido, uno que trascendía los límites entre la vida y la muerte. En su primer día en el paraíso, Marco disfrutó cada momento, apreciando el precioso tiempo pasado con su querida familia y amigos. Las conversaciones fluían libremente, se compartían historias, y las lecciones de quienes le precedieron se desplegaban como pergaminos sagrados. Marco sintió un amor como nunca antes había experimentado, un amor que lo envolvía por completo. En su segundo día en el cielo, Marco se aventuró más allá de los confines de su hogar celestial. Exploró las vastas extensiones de este extraordinario reino, descubriendo un mundo de infinita variedad y perfección. Ante él se extendían magníficas montañas cubiertas de nieve, lagos cristalinos, bosques frondosos y desiertos dorados. Majestuosos animales de todas las especies y tamaños los saludaron con tranquila amistad. Ciudades de esplendor incomparable, antiguas y modernas, salpicaban el paisaje, cada una de ellas un testimonio de las diversas culturas de la humanidad. Los templos y las iglesias resonaban con cánticos de alabanza a Dios, mientras que las escuelas y bibliotecas resonaban con la búsqueda de la verdad. Los teatros y museos celebraron la belleza de la creación, mientras que los jardines y parques ofrecieron espacios para jugar y descansar. A medida que Marco profundizaba cada vez más, conoció a personas extraordinarias que compartían sus experiencias y sabiduría. Desde las grandes figuras de la historia y de la fe, hasta los niños inocentes y los humildes de espíritu, cada encuentro lo enriquecía y humillaba. En su tercer día en el paraíso, Marc tuvo una revelación que cambiaría para siempre su perspectiva. Jesús lo llamó a emprender un viaje único, que le ofrecería una nueva perspectiva a través de la cual ver su existencia terrena. En una habitación radiante, Jesús descubrió una pantalla colosal y Marcos observó con asombro cómo se desarrollaba la historia de su vida terrenal. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento y cada elección que había hecho se mostraban con una claridad asombrosa. Las lágrimas llenaron los ojos de Marcos cuando se volvió hacia Jesús, con el corazón cargado de remordimiento por sus transgresiones. Expresó un profundo arrepentimiento por sus pecados y un sincero deseo de cambiar su vida. Marcos derramó su amor por Jesús, prometiendo seguirlo con todo su corazón y servirlo con dedicación incondicional. En respuesta, Jesús miró a Marcos con infinito amor y compasión. Perdonó todos los pecados de Marcos, borrando su pasado. Aceptó a Marcos como su discípulo y le confió una nueva misión. Expresó orgullo por Marcos, solidificó su amistad y prometió su presencia eterna. Al concluir este extraordinario viaje a los misterios del más allá, una cosa queda muy clara. Los reinos más allá de la muerte contienen tesoros que van mucho más allá de nuestra imaginación terrenal. El profundo encuentro de Marco con lo divino ofrece una visión de un mundo donde reinan el amor, el perdón y la transformación. Dicho esto, gracias por acompañarnos en esta esclarecedora expedición hacia lo desconocido. Hasta la próxima. Sigue explorando, buscando y creyendo.